¿Se te ofrece algo terrícola? He venido a matarnos a todos ustedes ¿Pero qué disparates dices? No nos conoces ¡Elimínalo! ¡Sí, señor! Hace unos momentos ustedes dijeron que acabarían con todos los terrícolas Estás equivocado Goku no es el único Super Saiyajin Aquí tienes a otro frente a tus ojos No me vas a derrotar, Inesor ¡Freezer! ¡Aaaaaaah! 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 ¡No! 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 ¡No!